Oye, me Sergio, que bien te ves Y tú también te ves muy bien, Charly Ah, que nosotros te usamos marca Vamos a decirlo cantando Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Un reservio valente como toda la gente Tengo un nuevo corte de Vidal Sassoon Que bien Más ligero y sencillo Y a mí la compañía Trujote Lung Me está diseñando un calzoncillo Yo de Calvin Klein y Gloria Van Der Ville Tengo un traje de Galán De Pucci, un cenicero de Marfil Lo compré para mi sala Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Con el serio valente como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer ¿De quién? Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier ¿Y para quién? Te regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que el pudor han causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Con el serio valente como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Sigo usando mi ropa de marca Y yo con mi swing natural ¡Ay, ay, ay! Willy y tú Yo consumo lo de aquí Oscar de la renta Oíte Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Con el serio valente como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier ¡Sí! De regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador ¡Qué furor han causado! Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Issa Loren Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño cargando como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Con el serio valente como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Que progreso después de ese viaje, Charlie Tú lo amas, Sergio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!